El caso de Helen quien sale de una quimioterapia y de una radioterapia por un cáncer de mediastino que apareció en 2008. Tres meses antes, a la edad de 41 años, había tenido ya un cáncer de páncreas tratado por quimioterapia antes y después de una exégesis quirúrgica. Bueno, tiene una historia familiar de cáncer de seno en su madre y los signos de alerta fueron una fatiga y dolores dorsales. A este cáncer se le siguió un estado depresivo no tratado, con una profunda tristeza y una sensación de vacío intenso. Claro, no ha tenido tiempo de estar ni convalesciente y ahora en estos momentos necesita tomarse un tiempo para ella. En general, el interrogatorio evidencia unos hemorraides crónicos, alteraciones digestivas después de la última quimioterapia con una digestión lenta y una sensación de saciedad muy rápida, lo cual le impide comer lo que le apetece y tiene una sensación en el apéndice shifoides de bloqueo. Y además, aparecen unas equimosis en la región diafragmática, que como sabéis son estancamiento de sangre. El tránsito digestivo es irregular, le cuesta asimilar las comidas grasas. Después de la radioterapia, a menudo está fónica y le fluctúa la voz. Duerme bastante bien, la líbido es nula, a pesar de que la regla le ha regresado cinco días antes de venir a consulta. Está tratada por una hipertensión arterial después de la quimioterapia de 2008. Tiene tres hijas de 19, 16 y 13 años, dos hermanos y dos padres en tratamiento de cáncer los dos. Hay ciertos conflictos familiares. Es de carácter alegre, optimista, calmada, pero determinada. Es una persona extrovertida que no habla de ella misma. Tiene menos impulso que antes, pero se obsesiona con sus contrariedades. Le gusta escuchar a los demás, está abierta a la contradicción, pero es autoritaria y sabe lo que quiere. Desde todos los problemas médicos, vive mejor los conflictos en la celda familiar, aunque tiene una intensa necesidad de controlar y comprender. El segundo cáncer ha resultado especialmente duro porque el primero todavía le permitió posicionarse entre sus hermanos y afirmar su diferencia con ellos. En estos momentos dice que le cuesta reencontrar un proyecto de vida y que no sabe lo que va a hacer si se cura. Le hacen falta proyectos, le gusta la renovación y afirma textualmente lo más importante es el proyecto de vida. El doctor Silsandré se declara impactado por la determinación, la voluntad, el control y la necesidad de comprender de esta mujer. y esto le orienta al meridiano Dumai. En varias sesiones regresará esta noción de proyecto de vida, una preocupación suficientemente inhabitual y particular en los pacientes por lo cual él le da importancia. Esta paciente de educación católica, pero no creyente, ha estado confrontada a la esencia misma de la vida a través de los dos cánceres. Y dentro del meridiano esto hace pensar a Silsandré en el punto Mingmen, Dumai 4, la puerta de la vida o la puerta del destino. Dice que podemos relacionar este punto con la tipología agua de las manos de esta mujer que son un poco infiltradas, con los hemorroides, con la dificultad que ha tenido para situarse entre sus hermanos y el temperamento bastante fuerte orientado sobre el deseo de comprensión y control. La vuelve a ver 15 días después de esta primera puntura. Estuvo súper bien saliendo de la sesión durante todo el día con la sensación de que alguna cosa volvía a subir al largo de la columna vertebral y su marido ha constatado que su tez estaba más uniforme. No vuelve a ver esta paciente hasta el cabo de un año y medio, ya en 2010 el motivo es una recidiva del cáncer está siguiendo un tratamiento de radioterapia lo está viviendo muy mal y además está muy cansada. Tiene un dolor por la mañana en la extremidad inferior izquierda y Schultz-André vuelve a punturar TUMEI 4. 15 días después le dice que se siente muy bien recentrada y mucho más calmada. Este punto me aclara el espíritu dice ella incluso la gente de su alrededor se ha percatado de que está distinta. Por las mañanas ya no cogea porque le dolía la pierna izquierda. Repite y Schultz-André la puntura de MIGMEN TUMEI 4 al cual añade el punto Maestro Corazón 6 Neiguan con tal de prevenir las probables náuseas asociadas a la quimioterapia. MIGMEN 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 QI